Dios les bendiga mis hermanos pues paso a explicar un poco mi publicación de hoy por la tarde de temprano salí a rumbo al consulado para poder continuar con el procedimiento para poder tener mi credencial de elector del INE que le llaman y poder votar en las próximas elecciones en mi país de origen que es México y pues bueno ya grabaré otro en otro momento hay mucho de lo que pase ahí en el consulado que compartirles pero al finalizar pues tenía planeado pues pasar al parque que está enfrente es un parque muy famoso que se llama el MacArthur Park en su mayoría hay gente en condición de calle desamparados y le había dicho a mi esposa que en oración pues se me vino algo a la mente al estar preparando pues los ritos concretamente de nuestra boda y saben que hay un rito que no es obligatorio de hecho que es el de las arras entonces en oración se me vino el hecho de no comprar arras sino de buscar que a alguien en situación de calle alguno algún hermano o hermana en situación de calle nos pudiera dar algo de lo que se llama key change o suelto o moneditas como tal e intercambiárselas digo tampoco que es que yo pueda darles mucho pero pues con algún billete mínimo de cinco dólares diez dólares no sé y que nuestras arras sean esa las las monedas de los pobres y pues bueno pasé no estaba logrando mi objetivo porque más bien estaba dando pero no recibiendo porque de tiro pues ellos quiero creerles no tenía ni siquiera una moneda pero llegó un momento en donde veo que una persona curiosamente se va acercando hacia una persona que está en el pasto tirada la verdad que uno no se alarma en ese sentido hay mucha gente tirada en el pasto durmiendo en ese parque la mayoría desamparados y cuando lo vi así que se acercaba así como como se acercara un bicho raro yo yo hice conexión de miradas con ese hombre porque pues no es prudente a muchos de estos hermanos por ejemplo pueden estar bajo el efecto de las drogas y más si los despiertas se vuelven un tanto violentos la mayoría entonces este por estarlo acercándose y mirándolo así como si fuera bicho raro entonces este yo como que le hice decir como que para frena como tal y este y el señor me dice pues ahí vi que que este no es posiblemente no está durmiendo me acerque y este y ciertamente el primero como como puse una imagen en en blur o sea difuminada es más si me hace nuevamente me tienen la paciencia hacer un paréntesis sobre todo para aquellos que de alguna manera van escuchando esta llamada del señor acogerlo en personas desamparadas de calle por favor no tomar fotografías del rostro de su identidad ya bastante están humillados como para que exponerles va tiene que ser muy manejado para poder exponerlo como tal generalmente yo les digo es tomen de la espalda o traten de cubrir su rostro difuminarlo primero bueno primero primero no la tomes por vanidad porque luego a veces se le toma la fotografía a los pobres como para decir mira qué buenecito soy o a veces lamentablemente digo los 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 sentimos tan extraños que creemos que como es como si fuéramos al zoológico mira mira con este changuito con este monito con este animalito que no es de mi entorno casi casi a veces me suena así póngase el saco el que le quepa en fin cierro el paréntesis hay que tener mucho tacto en cuidar la identidad de estos hermanos que de por sí ya están bastante humillados me viene valiendo un bledo si culpa de ellos de culpa de otros están en una situación de una humillación y de una vulnerabilidad que no creo ético estarlos exponiendo repito hay sus excepciones pero muy contadas y muy manejadas de manera prudencial entonces por eso puse en blur la imagen de este hermano pero alcanzan a ver cómo está está como en cruz y estaba así levantado con la boca abierta y entonces este cuando me acerco el señor me dice dice desde que estoy acá en la mañana dice ya pasan siete horas ocho casi no se ha movido y todo el tiempo está en esa posición entonces este lo miré y ahí sí me acerqué para ver si si respiraba y no 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 había signos de que estuviera respirando ni nada por el estilo entonces le dije y ya llamó al 911 y dice no no en ese entonces ya llegó otro muchacho afro el hermano que estaba tirado es de afro estadounidense y se acerca un muchacho afro estadounidense también por la pinta muchacho bien o sea no no en desamparo y este y él sí lo mueve lo mueve y este no responde absolutamente nada entonces este le digo bueno pues vamos hablando este y el señor el primero me dice no es que yo ya no me alcanza la batería digo si lo prendió pero si no me alcanza la batería yo creo que más no quería no sé por qué y el otro muchacho dijo no yo lo hago pero al minuto se fue entonces generalmente si tú llamas pues tienes que quedarte de alguna manera para poderle la referencia va a los a los a los bomberos o a los no rescatistas tiene su nombre paramédicos a los paramédicos entonces le digo pues bueno déjeme llamar este señor con el que más me contacté me hablaba en inglés y entonces dije no más quedes aquí porque mi inglés no es muy bueno para que si me toca alguien hablando inglés en en el 911 pues podamos este comunicarnos lo mejor posible pero apenas me contestó él me dijo así como que no que no iba a hablar no sé por qué no se quiso entrometer entonces este pues ahí ya me detendé de hecho al final me terminan pasaron con alguna persona en en español me pasaron ya con los bomberos con los paramédicos y todo esto y pues llegaron llegaron empezaron a ver como si tenía pulso vean que no entonces este empezaron a cortar con tijeras la chamarra examen de sangre porque pues lo más seguro es que querían haber si no muchos de sus hermanos lamentablemente están en drogas y vuelvo a hacer otro paréntesis creo que lo he repetido muchas veces cuidado con aquellos que los juzga porque muchos de estos hermanos tienen adicción desde el vientre de la madre la madre era adicta y recibieron también este tipo de adicción es muy fácil decirles unos drogadictos y todo ese tipo de cuestiones y luego también para con la madre y se drogaba la madre porque había un proxeneta o alguien que le estaba amenazando o sea muy mucho cuidado con esto porque luego nos sentimos los puros juzgando cierro paréntesis entonces empiezan a tratar de picar no le encuentran la vena ni nada por el estilo y le ponen algo como en la nariz así no sé si era algo no creo que haya sido el colo o alguna cosa pero entonces ahí empezó a reaccionar empezó como un poco a respirar ya ya un poquito antes de que eran los paramédicos como como que di un ronquido entonces este ya llegaron los paramédicos y entonces después de eso empezó a reaccionar un poco pero siempre sin abrir los ojos estaba todo así y este y pero ya como que roncaba más sonaba como un ronquido no sé si era ronquido pero sonaba como un ronquido uno estaba tapado y uno lo destapa y estaba sin pantalones y sin ropa interior y ahí la verdad que se me mirvió la sangre porque hubo gente que se acercó nada más por el chisme alrededor o sea el hermano lleva siete horas ahí en una mosca ahora bien los paramédicos ahora siento no nos acercamos para el chisme entonces y un grupo de señores cuando lo destapan empezaron a reírse hacer bromas por el tamaño del miembro del de este hermano este y pues yo les dije este así me miró la sangre le dije menos risa y más rezar se terminaron yendo al punto pues de que yo pensé pues darle mis pants este y cuando le iba a sugerir que tomara mi pants o sea yo al menos quedarme en calzones pero este al menos son deportivos este pero que no lo fueran o sea este que al menos que se los pudieran poner a este hermanito pero llega uno de los bomberos con una con una manta este blanca como una sábana más o menos entonces ya con eso lo tapan este yo creo que todavía había signos un poco vitales porque no es que lo taparon de la cara nada más lo dejaron así y lo cargaron y este y ya lo metieron en en la ambulancia de los paramédicos y ya se fueron los bomberos evidentemente agradecí mucho mucho y siempre agradecer este trabajo de estas personas que se dedican a eso de pronto veo que un tipo viene vestidito con lentes negros y todo esto una mochilita empieza a agarrar las pertenencias bueno por los trapos que tenía ahí este hermanito y empieza así y le digo algo así como que y qué y él creo que que estaba siendo cómplice con él porque él me dice no hay que ver si 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 hay algo entonces ahí sí le dije no te confundas no hay que ser buitres entonces ahí se se ofendió y todo esto y se puso un tanto pues violento este yo yo creo que creo también estaba quiero creer enfermito de la cabeza va aunque pues este sí estaba bien vestido y todo porque me dice no es que este hombre este robaba mucho y y mató a más de 600 personas o sea disculpa no sé si si fuera así no estuviera en la calle pero bueno y luego me empezó a decir que yo también era como un bandido que él me conoce y todo eso entonces quiero creer que estaba mal de su cabecita pero cuento este detalle por ahorita una primera acercamiento espiritual a esta situación por fin me quedé afuera del de la lo siguieron atendiendo ahí no 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 salió la ambulancia de los paramédicos ahí mismo lo atendieron y este me puse a rezar ahí afuera de a un ladito de la de la ambulancia ya cuando sale este el uno de los paramédicos y le digo está bien y nomás hice un gesto así como y ya se subió le digo gracias gracias por todo a todos a evidentemente por ética yo creo que no iba a dar razón de cómo estaba la situación pero parece no no estaba muy bien por por el gesto este y se fueron son muchos casos los que he tratado en situación de calle pero ninguna más cerca de la muerte como en este y no exagero en mi publicación escrita de decir que me topé con cristo crucificado primero porque el este domingo que acabamos de pasar no lo dijo muy bien la sagrada escritura el evangelio de mateo 25 nos habla de que cristo está presente realmente aunque no sustancialmente como la eucaristía sino místicamente pero es presencia real en los más pobres en los más miserables en los más vulnerables en los más sufrientes evidentemente esto lo tengo que llevar a la oración pero rápido la realidad misma ahora sí como dice el papa francisco la realidad supera la idea la realidad misma me hizo pensar en nuestro señor comenzando por ser una persona que hasta en posición de cruz estaba es como si estuviera clavado es como si estuviera crucificado y en vez de caída la mira la cabeza como cuando estaba crucificado la tenía hacia atrás y por evidente estaba tirado pero estaba así abierta la boca inmóvil estaba desnudo hace tiempo que hablé de esto alguna gente se ofendió pero la realidad es la realidad basta que estudien un poco de historia y sepan que los crucificados eran crucificados totalmente desnudos a veces se tenía un poco de consideración cuando el crucificado era mujer se le crucificaba también totalmente desnuda pero dando la cara hacia la madera además los crucificados o los condenados a muerte iban haciendo sus necesidades en el camino porque del maltrato la flagelación y todo esto ya sus esfínteres no se retenían y iban haciendo literalmente del baño caca y orines nuestro señor fue así y al final fue desnudado en la cruz y no solo eso sino que en el evangelio nos dice que abajo de la cruz los soldados jugaban para rifarse la túnica de nuestro señor y aquí con este hermano apenas lo meten en la ambulancia llega alguien a ver si se puede sacar algo de de este de algún dinero o no sé que esperaba encontrar algo pero pues literalmente como ave de rapiña la verdad que el día ha sido un poco no un poco mucho duro en cuanto que me me confronté en muchas situaciones sobre todo porque por ejemplo después de eso digo pasé varias horas en el consulado este y pues bueno yo tenía que comer algo entonces este cuando fui a comer la verdad que después de esta experiencia tú dices quién soy yo para poder merecer un plato de comida y ahorita que tenía que venir a comprar el pantalón para la boda que menos mal que este tanto la camisa como el pantalón que voy a vestir al siguiente día lo voy a donar para algún hermano en situación de calle dado que saben que yo tengo por regla personal que yo he tomado solamente una semana de ropa siete camisas siete pantalones y para le contar entonces pero simplemente el ver vine a un un lugar de que le llaman de outlets en donde hay bastantes descuentos porque para gastar lo menos posible y no estoy haciendo un juicio de los que están aquí comprando pero me venía la imagen de este hermano crucificado abandonado o sea si literalmente estaba agonizando ahí solo abandonado desnudo y todavía despojado de lo poco de los trapos que tenía básicamente alguien al final a ver que se podía llevar y yo comprando un pantalón que repito aunque va a ser para un hermano este desamparado a mí me servirá solamente para la boda y lo daré no me quiero adelantar a conclusiones pero la verdad que era toda la gente comprando bolsas la mayoría felices o al menos exteriormente yo y un hermano no lo sé probablemente nunca lo sabré si murió o no murió pero sin lugar a dudas estaba en una situación prácticamente de agonía así que pues le sigo pidiendo que oremos por él si está vivo para que el señor lo asista y si tú va bien tomar su vida para que tenga misericordia de él en su juicio personal en fin hermanos los dejo que Dios les bendiga me encomiendo su oración me encomiendo me encomiendo me encomiendo